La canción que viene se llama Universos Paralelos Mi anhelo no está, mi anhelo no es fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida Ha vuelto a pasarme en el ojo, volvió a tomar su propia decisión Independiente de la mía, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, en el suelo y yo, vos ya lo sabes, opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente Llévate del aire, el perfume de tu pelo ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida Ha vuelto a pasarme en el ojo, volvió a tomar su propia decisión Independiente de la mía, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, en el suelo y yo, vos ya lo sabes, opinamos diferente Contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente Llévate del aire, el perfume de tu pelo ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? De Chile, la voz de Ana, te y yo, colapso, seguro que colapso Cada vez que chocamos un vacío inmediato, esta fuente de gravedad Como un cuerpo flotando en soledad Ya que tu objeto gravitatorio, deja girando un desorden notorio En mi universo equidistante, donde mi amor en órbita Caen, caen estrellas, caen las leyes completas Del cosmos perdido que busca tu huella De este lazo satulta y de esta fuerza universal Hoy paso delante de un golpe segundo de tu beso distante Yo te quiero mejor de manera imposante Y mi puesto va a vigilarte De este lazo satulta y de este lazo satulta El perfume de tu pelo ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos?